¿Sigues pensando en la pelea? Pelea con los mejores en Estados Unidos no es fácil Jonathan Maizeo Pa... Ya tú sabes, casa Yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mis signos Y estoy bueno de salud Putill... Llevando a las mujeres ¡Suscríbete al canal! Mi sacrificio personal para viajar en muchas oportunidades. Ya me toca viajar a mía, ya me toca. Ponde la tuya, porque para entrar a la chapel yo puse la mía, si no, no entraba. Con el respeto a la gente de canal que me apoyó muchísimo y lo agradezco. Pero bueno, la boda de Messi, el mejor vestido para mí, Samuel Letó. ¿Viste Samuel Letó? Impecablemente vestido. La mejor vestida para mí, invitamos a Carlos Cacho, pero está en otro canal y no pudo venir. Así que yo voy a hacer ese bloque de opinión en torno a la forma de cómo se vistieron la gente de la boda de Messi. La mejor vestida, la esposa de C. Fábregas. ¿Cómo se llama la esposa de C. Fábregas? Muy amosa, ni idea, pero es una moderna. Daniela Sima, Daniela Sima. Un recorrido rápido. Suárez con su mujer, que se conocieron de chibolos. Voy a ponerlo. Estoy parecida a la de Messi, la de Suárez de José Paz. La chaza, ahora sí, Daniela. Bueno, no, con la de Suárez de José Paz. Jordi Alba y su señora. Muy tapadita para mi gusto. No, se amañó. No, déjala ser. Este es el papá y la mamá de Messi. Ahí está. El padre de los hijos, su señora. Mi hermana. ¿Qué hermana? La nota y un Messi chiquitito, ¿no? Sí. El padre de Odi María, con su esposa. Que tiene un carácter. No han puesto el nombre, pero bueno. Macherano, que se ha dejado una tremenda barba. La esposa es una mujer... No es muy guapa, pero eso es lo menos importante. Ahí la fue. Que se ha hecho la rega al costado, parece que con un cuchillo, ¿no? O sea, pero mira la elegancia de Samuel Letó. Me dice, terno. Impresionante. Y ahí está quien tú decías. Esa es la más hermosa para mí. La mujer de fábrica, Daniela Sima. Que sabes que era casada con un jeque árabe, creo. Que ya tenía tres hijos. Sin embargo, se conoció con fábregas. Se separó del esposo, se casaron y tiene un... Tiene un corazón grande, ¿no? ¿Quién? Ella, mi refiero, para enamorarse de fábregas. No, Julio el doctor también se quiere decir. También, ¿no? A mí me dijo Marisol García del Viernes que la más elegante era la esposa de Xavi. Yo le dije, para mí la más elegante es la esposa de fábregas. Y me dijo, no, la esposa de Xavi. Para ti. Pero no está Tarzán Puyol y su esposa. No tiene que cortarse el cabello. O sea, Puyol no puede quedarse con ese cabello cuando ya el pelo está raleando. Es como si yo me dejara el pelo largo. Ojo tú, Puyol. Peluca de grano, peluca de grano. O sea, cuando ella empiezas a ralear en la cabellera, te cortas el pelo, te lo rapas. Pero mira, vos con corbata Michi. Con corbata Michi y otros con... Claro. El cunagüero con la princesita. Que después cantó. Después cantó la princesita Karina. Y que es... Ella ha casado con la hija de Armando Maradona, ¿sabes, no? Con Yanina Vilora. Por eso no fue Maradona, me imagino, ¿no? No, no. Porque después se ve a cantar. No vas a ir tú a aplaudir... No lo invitaron a Maradona. A la mujer... La Bessi. A la mujer que le quitó el marido a tu hija, ¿no? Cierto. ¿O no? Claro. Tampoco lo invitaron. Con buen criterio no lo invitaron. Sí lo invitaron, camaradona. No, no lo invitaron. No se ha estado. No, no, no lo invitaron. La Bessi... A Ronaldo se invitaron. Es un sex símbolo en Argentina, ¿sabes, la Bessi, no? Es un sex símbolo en Argentina, uno de los más decidos. He estado con Jessica City, una modelo fantástica. No, no, no. Este es... ¿Es en Neymar? Neymar se ha hecho el peinado del Puma, José Luis Rodríguez. La peor vestida Shakira, ¿te parece? No, a mí no me parece. Ya con haber ido, al odiarse, no tiene química, se odia con la esposa de Messi y va al matrimonio para que la critiquen todavía. Sí, claro. ¿No te gusta que comentemos? No, 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 no. No, digo. Ese vestido hace un mes... ¿Por qué no ponchan a Ricardo Montoya mientras comenta el tema de la boda, no? Se rasca la cabeza. No, 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 no. Me rasco la cabeza porque cómo está vestida Shakira, digo. A mí me parece que Shakira es una mujer hermosa. Bella. Linda. Linda. Y que su vestido, me imagino que es el estilo, pues, este... Más barranquillero, diferente. Aparte, y es una estrella de la música, ¿no? ¿Quién es más estrella? ¿Pique o Shakira? Shakira, bueno. Me está encantando este bloque, ¿eh? Claro. Me está encantado este bloque y me gustaría tener un bloque ya... Marisol me gromea siempre, me explicó a otras horas. Deberías hacer un bloque de espectáculo. De variante. Y con este saco, con este... Con la camisita. Y con esta ropa, ¿no? Cabello. Y con la casaca de Luis Sao sería genial. Más imágenes de la boda que han ido. Bueno, pero tú te hubieras puesto corbata michi o corbata así. Nunca he usado corbata michi, mira. Yo tampoco, jamás. Me he puesto corbata michi. Hoy vamos a ponernos para el próximo domingo. O lo bajo, corbata michi, ¿qué te parece? Bueno, si seguimos al aire, nunca sabes. La cosa es la bolsa que puede dar la vida. Pero bueno, el bloque de la mamá de quién, perdón, Carlitos Domínguez. La mamá de Messi. ¿Cómo se llama la señora? Ana, creo. Ana. A ver, la mamá de Messi. Y don Jorge. Y la mamá se vestió de blanco, para apacar a la novia. Bueno, está como un vestido de palo rosa, ¿no? ¿No? No es blanco. ¿Palo rosa? No sé. Es palo rosa. ¿Sabes el nombre de la... Sí. Pero me preparo. Me preparo para hacer otras cosas. ¿Estás seguro que la señora que está al costado es la hermana de Messi? Sí. ¿Es del mismo padre? Sí. ¿De la misma madre? Sí, sí, sí. Soy, señora. Capaz está con un taco alto, ¿no? Porque sí, bastante alta la hermana. Saludable, lo sana, la veo. El papá cambiado de look. Claro, se muere de vergüenza después que lo sentaron en el banquillo, en la hacienda, en España, por no pagar los impuestos. Y que Messi dijo, es culpa de mi viejo todavía. O sea, le echó la culpa al papá. Bien, esa es la... Y los demás hermanos de... Los demás hermanos de Messi... ¿Está? Ahí debe estar, pero son perfil bajo, me imagino. Perfil bajo, son recontrafiguretti. Bien. Vas, imágenes. Me gustaría... Mira, hay una parte de la boda, porque la seguí en vivo y en directo prácticamente. O sea, que... Donde canta un muchacho que es el cantante favorito de Antonella Rocuso. Yo digo... ¿El de Rombay? Que se me cayó Antonella Rocuso. Este que canta... Mira, podemos escuchar a este flaco mal vestido que canta. Hay un flaco que está muy mal puesto y que se pone a cantar a capela, me parece. Mira, ahí está. Podría ser que no se juzguen. Un desastre, ¿no? Abel Pintos canta bien. Bailando con tu sombra a Lely. Pone, escucha y después sí. Sí, pero a mí te parece que no va. Canta bonita, ¿eh? Esta canción no me gusta. Puedes repetirme, Carlitos, la parte donde canta Abel Pintos. Abel Pintos, Pintos. Bajo la luna, solo lanzas en los sueños. ¿Estás con depresión? No, 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 pero tiene una canción que se llama Bailando con tu sombra a Lely. Tienes a Shakira ahí. Dale, le pico a Shakira, pone alegría. Venga, venga, venga. Abel Pintos. Canta bien, canta bien. A mí no, pues, cuestión de gusto. Creo que la música es el reflejo del alma de la persona. O un óptimo, un gran me ganó. De verdad, ganó. En serio, esto es lo que a mí no me gusta. Yo no me llevo porque ganó un Oscar y es la mejor película para mí. Canta bonita, porque canta bonita. A mí no me gusta. A mí no me deprimo escuchar este nombre. A mí me gusta. Un matrimonio es para un velorio, quizás. A ver, Pintos es para un velorio. Pero para la muda del año de Messi, bueno, es una cuestión de gusto. Los hijos de Messi sentados también. Y el beso, ¿no? A ver, el beso. Me encantó esto. Esto lo humaniza a Messi, ¿ves? Porque no es un beso. ¡Calor, calor! Claro, se le cae química también. Se la vieron con el chapete, pero monas. Claro que sí. Ahí, ahí, ahí. El pensar de los hijos, de que están desde los 10, hace 20 años que son pareja. Sí, pero entonces, hace poco vi una foto de Antonella. En algún momento determinado y había estado con otro gallo. Ah, no me digas. Una foto, sí. Bueno, cuando tenía como 16 años. Como 16 años tenía en ese momento. Mira, mira el beso. Mira, la garra. Qué linda es Antonella. Tiene que agarrar la mujer, agarrarla como pariño. Mira, el color de piel de Antonella. Es precioso. No, sí, es el color capulí, ¿no? La música ahí es... Es marroncito natural. Aparte vienen de Ibiza. Y son extensiones lo que tiene Antonella Refuso Luisao. No, tú que estás metido en el tema de la moda. No son extensiones, yo creo que son extensiones. Pero mira, ahí, me dice... O sea, no se ha de perder la pasión en una pareja, pero a tu mujer. Pero mira, tienes que abrazarla. Si la agarras sin querer los glúteos... No, pero se besan con amor, ¿ah? Eso es bonito. Y con pasión. Con amor es un picito. Con pasión, es ya cuando hay un intercambio... Con deseo. Exacto. Bien, ahí está la salida. ¿Cómo bailará Messi, no? No hay imágenes de Messi que hay bailar mal, ¿no? Te apuesto que baila mal, claro. Y es curioso, ¿no? Porque jugando bien... Sí, porque es tímido, ¿no? Porque no es... Es como tú cuando bailas con cuatro bebés, ¿sabes? Te dice suelta, ¿no? No, yo no, yo... Mi papá y mi madre. Usted es el carrito, gracias a la esposa. La novia del cunagüero. La novia del cunagüero, la princesita, ¿no? La hija del maravillero estaba molesta con el cunagüero, le mandó un tuit diciéndole... Porque a mí se había ido todo si no había llevado a su hijo. Había ido de vacaciones el cunagüero, y sin embargo sí habían llevado a la hija de la princesita Karina. Sí, pero llevarlo al hijo con la princesita que nos quería en la familia. Bueno, esa es parte del baile. Se había prohibido grabar cualquier parte de la boda, sin embargo, nunca falta ahí un figureti que quiere grabar, grabar, grabar. Por ejemplo, ¿quién fue el primero que tomó una foto y la cuelga durante la boda? Es Neymar. Neymar tiene un problema, todo lo tiene que tener registrado. ¿Y este peinado que se ha hecho Neymar? No, pero... Se ha hecho un peinado, duermo con ruleros, parece. Se ve un peinado que parece una mezcla del cunagüero con Juan Gabriel. Se ha hecho un batido en la cabeza. ¿Y que está terminado con Bruno? Porque le pidió la mano a Bruno y Bruno dijo que no. Que no estaba preparada, me parece válido. Y bueno, parte de la fiesta de Leo Messi con joysticks. Así se llaman esos luces, se llaman joysticks. Sí, pues, así se llaman esas lucecitas, se llaman de esa forma. Eso es como donde vas a los reyes. Claro, con tu botella de agua. Pero esta es la fiesta, una fiesta, mira, una fiesta llena de diversión, llena de saltos, electrónica. Imagino que con muchos cantantes, Luisao, ¿no? Música trans. Pero no hay ninguna toma donde se ve a Messi bailando. A ellos les gusta ese tipo de música. ¿Dónde está Messi bailando? Con Antonella y la gente los aplaude a rabiar, ¿no? Algo me dice que la boda de Teddy fue más divertida, ¿no? Porque Teddy duró como tres días, además se acabó muy bueno. Pero bueno, esto es lo más a pedido de la gente. Que quería ver un poquito más de la boda de Messi. Esto fue lo más importante. Así que cumplimos con toda la gente que nos había estado escribiendo. y que quería ver un fragmento de la boda. Cumplimos con la gente en todo caso. Vamos ahora con lo que nos...